No hemos podido interrogarlo, está muerto. El que le hizo liberar a Shocker no quería dejar cabos sueltos. Mierda. Si repasamos la grabación de las cámaras de seguridad, el guardia aparece como en trance. Y será por la iluminación, pero parece que le brillan los ojos. Ay, qué mal rollo. Vale, veré que puedo sonsacarle a Shocker en cuanto llegue al banco. No, 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 no. Mi tesis sobre neurotecnología me sirvió para trabajar con el Dr. Octavius. ¡No hay una vez, va cortado! Tengo que detener ese coche. Peter, he estado investigando a los demonios. Parece que él ha establecido una base de poder en uno. ¡Vuestra parada! Pero, ¿quién ma...? Lo siento. ¿Más criminales? Esta pelea será famosa. ¡Dale caña! ¡Esto no es justo! Me alegro de haber ido. Ya hay demasiados conductores de empleos. ¿Cómo es? ¡Dale caña! ¡Dale caña! Ya descargamos. Espírense. ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¿Qué pasa con Fisk? ¿Estás bien? ¿Suenas más llorón de lo normal? Creo que me he quedado sin coro. La ciudad, bueno, Norman, nos ha quitado la financiación. Ah, Britt, lo siento. Si Harry estuviese aquí, podría hacer entrar en razón a su padre. Encontraréis otra fuente de ingresos. Ese trabajo es importante. Gracias, MJ. Hablamos pronto. Buena foto. Buen encuadre y me lo digo a mí mismo. ¿Qué pasa con Fisk? Rhi no estuvo a nada de matarme, pero entonces le rompí este trozo de su cuerno y descubrí de... Recuerden que no está miedo. ¡Suscríbete! Si hayan minuti. ¡Suscríbete! Respiración. Eh, colega, este puesto prueba las partículas en suspensión. Imagino que tendrá su explicación científica, pero hablando en plata, si se pasa, mala señal. Las lecturas son preocupantes, pero poco definitivas. La única manera de asegurarse es analizar las emisiones cercanas. Pero tengo otros problemas. El analizador detecta partículas tóxicas. Lo comprobaré. El respiradero es buen sitio para empezar. Hay algo aquí que no me cuadra. Vamos a analizarlo. Mercurio. 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 Mercurio... ...enlazado con otra cosa... ...no sé el qué. Evidentemente, esto no sólo afecta a un edificio. Hay mucha gente en peligro. Veamos qué me cuenta una muestra de esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Conocerlo. 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 También tiene ácido nítrico Pero hay algo más Voy por buen camino Solo tengo que ir siguiendo el rastro Está más extendido de lo que pensaba Todo el vecindario está en peligro por esto Eso huele que tira para atrás A ver qué contiene Etanol ¿Por qué esto me resulta familiar? Mercurio Con hidrógeno Y también etanol Debo seguir con el rastro Cuando esto termine Avisaré a Sanidad para que examinen a los restantes He aquí el problema Esos barriles están goteando químicos corrosivos sobre las cañerías Hay que limpiar el lugar y rápido El calcio y el silicio del cemento Hacen que sea un material absorbente ideal Parece que tendré que liarla para solucionar este lío Uno menos Bien Mejor no respirar Solo un par de barriles más El último Ya está Sellar la rejilla con telarañas Detendrá cualquier derrame residual Podría haber sido peor El puesto de investigación de Harry ha demostrado que debe permanecer abierto Tendenam El puesto de trabajo Mejor No ¡German! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la condicional, ¿no? Vaya, supongo que estaremos en un rato. ¿Jugamos a las preguntas? ¿No? ¿Y un pulso de juncares? De acuerdo, a puñetazo limpio. ¡Holo! Llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras. Si quieres luchar, ¡luchemos! Tío, no puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota. Ups, solo idiota. ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? Vale, voy a atacarte de barra. ¿Por qué haces esto, German? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡Quieto! Si me lo pides educadamente, ¡quizá! ¡A ver si me esquivas! ¡Si confiesas, podré ayudarte! ¿De veras quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve ese dinero! Lo siento, eso es imposible. ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte. Si de verdad quieres atracar bancos. Operaciones sin travia. Son lo más. ¡Espera, espera! ¡Oh, no! ¡Venga, vamos, German! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Si hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! ¡No! ¡No! ¡Venga! 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 Me estás preocupando, German. Tú no sueles asustarte de cualquier persona. Ni siquiera sé si esos tipos son personas. A saber lo que hay bajo esas máscaras. Espera. ¿Has dicho máscaras? Los tipos de las máscaras. ¿Para qué quieren el dinero? Ni lo sé ni me importa. En cuanto termine el trabajo, me voy. ¡Esto te va, Adoled! Ríndete ahora y podremos protegerse. ¡Mihagar! Tú no has visto lo mismo que yo. ¿Serás? ¿Pero qué, viejo de...? Vale, última oportunidad de rendirse. Y esta vez va en serio. ¡Estate quieto! ¿Cuántas horas? A dormirla. Vale. Antes era una broma. Esta es tu última oportunidad de verdad. En serio. ¡Vamos! Lo siento, Germán. Es por tu culpa. Te lo has buscado. Tío, estaba asustado y desesperado. De repente, estos demonios están por todas partes. Vale, Yuri. Soker es todo tuyo. Buen trabajo. Hay una celda especial esperándole en la balsa. Nos aseguraremos de que se queda entre rejas esta vez. Además, sospecho que trabajaba para la banda de demonios. ¿La banda de demonios? Suena a titular del Daily Bugle. ¡Eh! El Bugle es una agencia de noticias bastante correcta. No sé si llamarlas noticias. Bueno, he escuchado que tienen reporteros muy buenos. En fin, ¿te han llegado más informes sobre demonios? Tipos enmascarados. Ya te contaré. Por cierto, ¿has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco? Probablemente no quieras. Tras saberlo. ¿Para qué preguntaré? La pelea contra Soker ha durado demasiado. Tengo que ponerme al día de lo que pasa en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.